Bueno, pues no se perden, no se perden revistas de sociedad en internet y lo que yo no voy a perderme es saludar y enviarte un beset muy grande, Donis y un beset a Alfredo también. Igualmente, Donis y Alfredo os mando un abrazo fortísimo y a ver que tenemos muchas ganas de veros aquí en plató, ¿eh? Les enviamos un beset y la mejor de les sonrises, un sonriure es lo mejor que ni a. Una dana en un buen sonriure con tu, Ámbaro. A tu ahora no te van a hacer falta estos consejos. ¿Ah, no? Pero yo con su cuna dana, muy inquieta, me gustaría saberlo todo, me gustaría estar bien, me gustaría ir bien, voy a ir con tu. Enviad a la nuestra compañera Katy a la clínica dental, a salud dental. En la doctora Luz Aguiló hemos dado un reportaje, no sé el parecimiento. Pues va a ser muy interesante escucharlo y verlo. Últimamente todo el mundo habla de carillas dentales, así que hemos decidido que sea la doctora Luz Aguiló la que nos explique bien qué son. Pues sí que es cierto que hace años ya que es un tratamiento muy demandado. Mira, las carillas dentales son una especie de facetas, plaquitas, que se pegan en la parte de delante de los dientes. Como si fuera una lentilla, pero queda pegado en la parte de delante de los dientes. Es un tratamiento estético. Eso es una carilla dental. ¿Y cualquier persona, por ejemplo yo, las podría utilizar? Bueno, tú tienes los dientes muy bonitos, pero si quisieras tener, por ejemplo, los dientes tal vez más blancos o con un ligero cambio de forma, entonces sí que podrías utilizar carillas dentales. Sí. ¿Qué tipos hay? Carillas dentales, mira, es una pregunta muy buena porque carillas dentales hay muchas y son muy diferentes entre sí y tienen un precio muy diferente. Mira, pues están primero las carillas de composite. Son unas carillas de material de resina compuesto. Son económicas, pero con el paso del tiempo pierden un poco el color. Se requiere muy poca preparación del diente, pero yo las considero más tal vez para tratamientos de adolescentes o no son tratamientos tan definitivos. El segundo grupo de carillas es el grupo de carillas cerámicas, que son las carillas de que hemos puesto toda la vida, que eran unas carillas más gruesas, que había que raspar bien la superficie del diente y luego se pegaban. Y luego las carillas cerámicas modernas que se utilizan hace años, que son carillas muy finas, muy finas. Y esas van genial, son carillas muy bonitas. Y la cerámica no cambia de color. Una vez la pones, son carillas que no pierden color, no envejecen con el paso del tiempo, como ocurre con las carillas de composite. Y esas son, tienen otro precio. Y luego están las carillas de disilicato de litio, de ellas pensadas y reforzadas, que son carillas ultra finas, que se ponen muchísimo y son preciosas. Y esas apenas requieren preparación del diente, tan solo pulir la superficie para que la adhesión sea buena. Esas tal vez son las que más se ponen. Yo quería preguntarte por las de cerámica. ¿Cuánto tiempo duran? Yo creo que no lo sabemos, porque mira, en la boca influyen muchas cosas. Influye qué tipo de higiene lleves, influye que al cabo de los años no hagas una periodontitis, no hagas una piorrea, no tengas una retracción de encía. Pero en general las carillas son tratamientos que duran muchísimos años, muchísimos años. ¿Cuántos? No lo sé, pero muchos años. Es un tratamiento muy permanente, siempre que hablemos de carillas cerámicas, como me has preguntado. Y en cuanto a las de porcelana, ¿cuáles son sus principales ventajas? Las principales ventajas son que no pierden color y que además es un tratamiento muy rápido, es decir, es muy estético. Porque las porcelanas lo que hacen es imitar la traslucidez de los dientes. Da un aspecto de diente natural, como si no llevases nada, a no ser que te pongas carillas extremadamente blancas y entonces sí que se nota. Pero si te pones unas carillas blancas, pero con un color adecuado a tu piel, a tu pelo, al color de los ojos, etc. La mayor ventaja de esto es que es un tratamiento muy rápido y muy estético, muy estético. Una vez que las pones, nada más salir de la consulta ya puedes hacer vida normal, ya están pegadas. Esa es la gran ventaja. Es un tratamiento muy rápido y tiene un resultado estético estupendo. Aún así, como cualquier tratamiento dental nos puede dar un poco de miedo a priori, ¿cuáles son los riesgos que tenemos que conocer? No, miedo no. Miedo a las carillas no porque las carillas es un tratamiento mínimamente invasivo en el que no se destruye el diente. Y eso no tiene que dar miedo. Tiene que dar miedo el que te quede como tú has querido. Y eso se estudia antes y se prueba antes. Luego, únicamente que si tú al cabo de los años quieres cambiar las carillas, puedes hacerlo perfectamente. Yo ya he cambiado carillas puestas hace muchos años y que luego con el paso de los años salen carillas nuevas, materiales nuevos. Tú quieres otro tipo de sonrisa, a lo mejor la cara se ha hundido un poco o lo que sea y tú te haces unas nuevas carillas. Te quitas las que tienes puestas y te haces unas nuevas. Y los dientes vuelven a ser alineados, blancos, bonitos, con una sonrisa adecuada, con el color adecuado. Bueno, riesgos hay muy pocos en las carillas. Es un tratamiento muy mínimamente invasivo. Pues por último, ¿cualquier dentista puede colocarnos las carillas? Cualquier dentista que esté cualificado, sí. Porque para, igual que hay dentistas que están más cualificados para cirugía, implantes o esas cosas, pues un dentista que tenga experiencia y que esté formado en estética dental y en prótesis y en diseños de sonrisa, ese dentista sí que puede colocar carillas y seguramente las colocará muy bien, con un resultado excelente. Pues muchas gracias Luz. Una vez más, has resuelto todas nuestras dudas.